La Master Cup 4K ha llegado a su fin y así también toda la temporada de este verano de Aloha Poker ha culminado acá en Puerto Madero cuando hemos conocido al último de los campeones de esta edición 4K el señor Enrique Buscaer que consigue un nuevo título de Madero hace el 2012 habías ganado el Revival, ¿no? ¿Cómo estás? Felicitaciones primeramente Bueno, muchas gracias, muy contento, la verdad que feliz Bueno, un heads up durísimo, casi dos horas y media batallando Sí, el torneo aparte, el torneo Head Ups lo empecé yo con 900.000 fichas y él 1.600.000 creo bueno, me lo llegó, llegué a tener 400.000 fichas y bueno, se lo pude dar vuelta después durante el torneo fue un torneo muy difícil, tuve muchas fichas, las perdí, quedé muy short después las recuperé de vuelta, o sea que fue un torneo que... terrible como se fueron fichas y volvieron y cómo jugué y... bueno Hubieron manos muy afortunadas, hubo una mano que claramente te da el trijante del Rey 3 contra Rey, que ligaste el 3 contra Torreiro fue una mano clave para llevarte este título, creo No, no, varias, esa fue una mano importante, pero muchas otras también, eh hay una que meto en el River en un 7, este... que ya me iba del torneo y bueno, ahí empiezo a levantar y después del Rey 3, qué me decís vos este... bueno, metí varias manos, la verdad que... Venías ya pegando también en el palo, acercándote un título más por fin llegó, tuviste la revancha, acá en Madero con este nuevo título Contento, contento, feliz, la verdad que venía de sequía porque hacía un año que no cobraba nada estaba muy triste por eso, había cobrado en corrientes, había salido octavo el año pasado en marzo, este... y bueno, y desde ahí tuve dos o tres cobritos pero así, de second chance y qué sé yo, pero bueno, ahora bueno, se volvió a dar la verdad que eso me hace tener confianza para un futuro Bueno, ¿qué se viene ahora para después? Ya se viene el cap, vas a estar participando seguramente Sí, sí, todo lo que sea acá, juego todo y después, este... déjame agradecer a mis amigos que están ahí no sé si lo podés enfocar Bueno, acá están los amigos de Enrique Buscaer estuvieron haciendo el aguante de más de dos horas y media Me hicieron el aguante hasta ahora y bueno, contento por ellos, también Bueno, nosotros te felicitamos nuevamente, te vamos a esperar seguramente por Madero o por donde haya circuitos nacionales donde deberemos participar así que bueno, es todo por hoy, te quedaste con la última Summer Cup del verano y bueno, a disfrutarlo Contentísimo, y no sé si me voy a Punta del Este, me lo que te digo Bueno, siempre que haya ganas de jugar y que tengas buenas energías, que te vaya de lo mejor Yo creo que cuando uno está de racha, la tiene que aprovechar y este torneo, la verdad que me tocó ligar bastante o sea, la suerte estuvo de mi lado bueno, y lo quiero aprovechar Perfecto, Enrique Buscaer, el último campeón de esta Summer Cup cuando se ha definido lo que es Aloha Poker 2015 nosotros nos veremos muy próximamente con el siguiente seguimiento el 13 de abril, con la primera fecha del Cup acá en Puerto Madero así que los esperamos, nos despedimos y muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más y bueno, será hasta la próxima Enrique Bueno, muchas gracias a todos Gracias ¡Gracias!